Hola, soy Roy Campos de Metovsky. El domingo 4 de junio de 2023 se realizaron elecciones en Estado de México y en Coahuila. Es la última elección antes de la elección presidencial de 2024 y por eso es interesante analizarlas. Todas las encuestas de salida es interesante analizarlas y nosotros hicimos encuestas de salida ahí en el Estado de México y en Coahuila. Además de que puedan checar el documento completo, de que puedan verlo en Metovsky.mx, les quiero platicar el análisis preliminar de qué es lo que los votantes mostraron en ese día, esos días, ese día 4 de junio, tanto en Estado de México como en Coahuila. Voy a empezar con el Estado de México. El Estado de México, como ya es sabido, la candidata de Morena, PT Verde, ganó por 8 puntos aproximadamente a la candidata que era en ese momento del gobierno estatal, que es Alejandra El Moral, del PRI, PAN, PRD y el PANAL. Bien, ¿qué vimos en el voto? Solo había dos candidatos, era una como segunda vuelta, solo era o aquí o aquí, muy intrusional no postuló y fue una campaña de 60 días, de dos debates, estrategias claras, que es lo que vimos. Primero, el comportamiento del voto, cuando lo analizamos por las edades, sexo, escolaridad, ingreso, urbano, rural, el que vimos en el Estado de México, se parece mucho a lo que han reportado las encuestas de preferencia nacionales rumbo al 2024. Entonces, el análisis de ahí es un poco, está reflejando lo que a nivel nacional tenemos. Por ejemplo, los jóvenes, los jóvenes se inclinan por Morena. Por cierto, esta es la primera vez en donde vemos al segmento joven votando o prefiriendo la continuidad. Normalmente los jóvenes votan por el cambio. Aquí vimos claramente que los jóvenes son los que más votaron por Morena. Lo de la continuidad de cambio me refiero a lo nacional. Los jóvenes prefieren rumbo al 2024 en este momento Morena, que significaría la continuidad del actual gobierno. Para el Estado de México, no. Los jóvenes votaron por Morena, que significaría una alternancia. Bueno, pero en sí, los jóvenes votaron por Morena y los mayores de 50 años representaron más competencia. Presentaron más competencia, prácticamente empatado entre la candidata del PRI, voy a decir PRI, pero es PRI, PRD, penal, o la de Morena. Voy a decir Morena, pero es Morena, PT y verde, ¿no? Es más competencia. Luego, hubo un cambio entre el 17 y el 21. En 2017 los estratos de más escolaridad y de más ingreso votaron por Delfina Gómez, por esta candidata que ya era candidata de Morena en 2017, y votaron para sacar al PRI del gobierno. Es decir, ese estrato de más escolaridad y de más ingreso, en el 17, en la encuesta de salida del 17, votó por Delfina y en contra del entonces candidato Alfredo del Mazo para sacar al PRI. Bien. Hoy, ese estrato votó en contra de Delfina. Entonces, no se puede decir que odien a Delfina, pero votó en contra de Delfina porque más bien cambiaron su opinión respecto al gobierno federal. Ahora, mientras en el 17 era para que se fuera el PRI, ahora ese estrato, en mayor porcentaje, yo sé que hay gente que no lo hizo así, pero en mayor porcentaje votaron para que no llegara Morena. Y la zona rural, la zona rural del Estado, la zona no conurbada a la Ciudad de México, ni la zona del Valle de Toluca, la zona rural, votó igual que lo hizo hace 17, un poco en menos porcentaje, pero es a favor del PRI. Pues el PRI siguió conservando lo rural del Estado de México. Bueno, otro dato del Estado de México es que la aprobación de López Obrador fue determinante. O sea, no la del gobernador, la del Estado, la del López Obrador. ¿Por qué? Quienes aprobaban a López Obrador, mayoritariamente, por mucho, dijeron voto por Morena. O sea, el arrastre de la popularidad al voto por Delfina Gómez fue impresionante. Pero también la desaprobación. Los que desaprobaban a López Obrador en el Estado de México, mayoritariamente votaron por Alejandra del Moral. Es decir, la aprobación de López Obrador fue muy clara y muy determinante. No así la aprobación de Alfredo del Mazo. Y el tema de corrupción, el tema que trató Alejandra del Moral de poner, ¿no? De alejarse de los problemas del Estado y decir, tú eres corrupta, en el primer debate lo dijo. El que quería, Alejandra del Moral quería que el tema de corrupción fuera el determinante. Ese, de alguna manera, funcionó. Porque aquellos ciudadanos, que no fueron la mayoría, pero aquellos que decían, la corrupción es el principal problema, entre ese grupo de ciudadanos quedó prácticamente empatada. Incluso con cierta ventaja de Alejandra del Moral de dos puntos y medio. Entonces, sí funcionó tratar de poner ese tema, pero no lo puso suficientemente porque no fue el principal tema del voto. Bien, ahora pasemos al Estado COVID. En este Estado, la gran ventaja que obtuvo Manolo Jiménez, la gran ventaja, fue de tal manera que es normal que lo veamos arriba en prácticamente todos los segmentos poblacionales. Entonces, está en las edades, en todas las edades, en los sexos, en todas las escolaridades. Es normal porque ganó impresionantemente. Bueno, entonces, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar que, al igual que en el Estado de México, por ejemplo, el tema de la corrupción fue importante. Entre quienes consideraban que la corrupción era el principal problema y era más urgente a resolver, ahí la ventaja de Manolo Jiménez fue solo de un punto. Es decir, ahí se presentó un empate. Entonces, aquellos candidatos, ya sea Guadiana o Mejía o Pérez, que trataban de decir la corrupción, la corrupción, no te fijes en la inseguridad, no te fijes en la economía, fíjate en la corrupción. Pues sí, si posicionaron ese tema entre esos votantes, la contienda está solamente un punto adelante, Manolo Jiménez. Y en este Estado fue más importante la aprobación del gobernador Miguel Riquelme y la de López Obrador. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Entre quienes aprobaban a López Obrador, no ganó Morena. Entre quienes aprobaban a López Obrador, incluso en ese grupo, ganó el candidato prista. En cambio, entre quienes aprobaron a Miguel Riquelme, ahí sí el candidato prista arrasó por más de 30 puntos. O sea, arrasó, ¿no? Entonces, importó más la aprobación de Riquelme que la aprobación de López Obrador. Y sobre el candidato Ricardo Mejía, ¿no? Porque fue el rompimiento de Morena, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir básicamente dos cosas. Uno, le faltó penetrar en la zona rural, ¿no? Prácticamente su voto viene de las zonas urbanas, ¿no? Eso es un poco lo rural no está presente. Y dos, su mejor posicionamiento lo tiene entre quienes desaprueban a Riquelme, ¿no? Y no, prácticamente no tiene voto entre quienes desaprueban a López Obrador, ¿no? ¿Y por qué? Porque los que desaprueban a López Obrador se fueron con Manolo Mejía, con el ganador. Pero él no obtuvo votos de ahí. Y ahí se ve claramente cuál fue su estrategia. Su estrategia fue nunca pegarle a López Obrador, asumirse como el verdadero candidato de la transformación, ¿no? Tan es así que López Obrador incluso llegó a decir que renegaba de que Mejía dijera que estaba cerca de él. Pero bueno, este es un análisis preliminar. Después va a haber más análisis cuando terminemos de capturar todos los cuestionarios. Pero seguramente algo de interés tendrán en esto. Gracias, Torrey Campos de Mitowski. Y seguiremos en este tema. Gracias, Torrey Campos de Mitowski.